Puedes seguir engañando, especulando que hay tiempo Hay que cambiar el pensar, en preservar nuestro medio Estamos envenenando a nuestra madre la tierra Un hogar maravilloso, donde la vida es muy bella Por la que tanto nos da, hay que pensar con razón Nuestro entorno limpiar, entonces a reciclar Pa' conservar bien las fuentes, bosque no hay que tener